Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. En modo foto y lo va a llevar directamente al de quien gana hoy, está en sus manos. Telemundo PR.com. ¿Quién será el ganador o ganadora? Usted decide. Aquí en Puerto Rico, nosotros queremos ayudar. Nos llegó este caso de una perrita que se perdió en Canovana. Y la realidad, si se pierde una perrita, una de las mías, me dolería mucho. Se salió de su casa el sábado por la noche en el barrio Cambalache de Canovana. Piden de favor que si la han visto o saben algo de ella, se comuniquen al 787-299-6899. Están ofreciendo recompensa por ella. Es parte de una familia, una hija más. La familia está triste y la extrañan. Por favor, si la ven, 787-299-6899. Bueno, vamos por una pausa. Estos Puerto Rico gana. Volvemos pronto. ¡Gracias!